y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchas gracias a todos los que están apoyando ahí de verdad super corazones por ustedes de verdad si grandes grandes bueno perdonen que esto estaba un poco adelantado pero lo puse por allá adelante para saber que está en poco el vídeo en el vídeo nada quiero agradecer a todos como estaba diciendo recién de verdad abajo en la descripción van a tener lo que es el instagram del canal pueden pasar por ahí a chequear la foto de los artistas que estoy por reaccionar que ya reaccioné van a estar acá en el canal por supuesto sé que estoy un cachito atrasado con eso voy a empezar a ponerlo más rápido es que a veces grabo un montón de horas muchas horas y después me toca un montón de horas de editar y después se me pasa perdonen por eso pero bueno abajo en la descripción va a estar lo que es el link oficial si ustedes no conocen el tema prefiero que vayan primero para allá escuchen el tema bien el tema y se vienen para acá así este y ahí porque porque el vídeo y el audio está modificado gracias igual a ustedes que lo miran igual los vídeos y lo miran hasta el final y me comentan lo que pregunto en cada vídeo gracias de verdad este recuerden son novitos suscribirse al canal me ayudarían un montón dándole la campanita dejando tu hermoso like si dejan su dislike por qué motivo lo están dejando si lo pueden mejorar y si pueden compartirlo el vídeo o el canal lo que ustedes quieran me llegan notificaciones comparte los vídeos así que gracias de verdad lista de reproducción ya la link en su propia lista de reproducción puede pasar a chequear a ver qué vídeo ya tiene reacción y poco a poco vamos a ir rellenando rellenando esa lista de reproducción con más temas y más clip y más de todo un poco así que vamos a reaccionar este tema que me dijeron en el vídeo anterior que tenía clip así que fue lo que y estar de varios que tenía atrasado pero bueno vamos a con esto que se llama boomerang y este boomerang este hay tal y está la samara que yo decía que estaba en el bien en el clip en el en vivo boomerang a mí me gustó se iban poniendo pose 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 pum todas juntas más sonido observar muchas cosas más cuando hay baile a ver si otra vez no recuerdo bien el en vivo pero no era igual el otro era más tecno me parece que era un poco más tú un ching nada que ver el sonido se ve re plástica jaja los amo los amo es súper expresiva en la forma porque ahí se nota que es estúpido yo digo así no se me nota nada digo estúpido pero a ella se le re nota me encanta como se ve ahí se ve súper linda me encanta y todo vuelve como boomerang me hace seguir y llorar hablas de mí para encantar y todo vuelve boomerang un lalo mierda yo pensé que no era también ir alí Esa, esa se parece un montón Esa no se parece a nada Es como el tipo para las revistas Reíte más, reíte más, no puedo más Jajaja Jajaja Un Jajaja Hizo 75 personajes, boludo ¿Qué se rumorea que decía ahí? ¿Qué se rumorea que no es mujer? 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 ¿Qué se rumorea? ¿Qué se rumorea que no es mujer? ¿Qué se rumorea que no? ¿Qué se rumorea que no es mujer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se rumorea? ¿Qué? 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 Eso lo dice todo Abrazos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?